Que no les habla Tico de Ticolo y hoy les voy a compartir tips para poder ahorrar mas bateria y no dure mas nuestro dispositivo en IOS 10 Y vamos a comenzar con el primer tip vale Lo primero es siempre mantener nuestro Iphone con un brillo que no este tan alto cuando no lo necesitamos Para que eso nos ayude a ahorrar mucha bateria Y este tip se los voy a compartir porque no muchas personas lo saben y a continuacion lo van a ver Incluso yo nunca he visto que alguien añada este tip en algun video de ahorro de bateria Y esto les va a servir muchisimo como pueden ver yo presiono tres veces mi boton de home Y el brillo se me baja mas incluso de lo que el Iphone nos lo permite Y como vamos a hacer esto pues bueno para esto nosotros vamos a hacer una configuracion en ajustes Es muy facil simplemente vamos a ir en ajustes en general y despues que estamos en general vamos a buscar la opcion que se llama accesibilidad Y de aqui vamos a irnos con zoom vale Muy bien aqui nosotros lo que vamos a hacer vamos a activar la opcion de zoom y vamos a configurarlo Vamos a presionar tres veces para que nos salgan los ajustes del zoom Vamos a alejarlo totalmente y despues vamos a seleccionar un filtro y vamos a poner un luz leve Despues de eso ya no tenemos nada que hacer aqui en zoom Lo desactivamos y listo ahora vamos a bajar en accesibilidad y vamos a seleccionar funcion rapida accesibilidad Y aqui seleccionamos zoom y que vamos a hacer pues bueno ya que hicimos esto como pueden ver Al presionar tres veces seguidas nuestro boton de home vamos a bajar el brillo mas de lo que Apple nos lo permite Y eso nos va a ayudar muchisimo por ejemplo tambien a cuidar nuestra vista en la noche cuando estamos en el dispositivo etc Una opcion bastante buena Y de aqui nos pasamos con el centro de control en el cual pues yo les recomiendo mucho que por ejemplo Si estan en la calle no tengan activado el wifi Si no estan si no tienen no se el Apple Watch o si no estan usando mucho el bluetooth Que no lo tengan activado todo el tiempo Yo por ejemplo en mi casa siempre que estoy en mi casa tengo activado el modo avion Porque pues igual no me gusta que me llamen Y el wifi que seria lo mas importante Y a ustedes es importante que vean que de verdad opciones necesitan de las del centro de control Y activarlas simplemente cuando de verdad las necesitamos Y despues otro tip es la actualizacion en segundo plano Nosotros en ajustes general y actualizacion en segundo plano Es importante que aqui si no quieren desactivarla Que es lo que hace Pues bueno esta opcion pues nos actualiza las aplicaciones en segundo plano De verdad yo les recomiendo que no la activen Que simplemente cuando entremos a la app Pues simplemente la app se actualice ahi solita Y no estemos aqui con esto porque de verdad esta opcion si nos gasta muchisima bateria Ojo con esa vale Y aqui tambien en iTunes y App Store en los ajustes Tambien les recomiendo que desactiven las actualizaciones automáticas etc Porque pues bueno porque tambien esto nos gasta mucha bateria Esta esperando ahi a los servidores para que descarguen actualizaciones etc Esto tambien nos ahorra o nos hara perdon ahorrar bateria Y lo siguiente la localizacion esto es algo que tambien nos gasta mucha bateria Y yo les recomiendo que simplemente la pongan en las aplicaciones Que de verdad ocupan localizacion Y tambien que le pongan en usare Que pongan la opcion de nada mas cuando estamos usando la aplicacion Por ejemplo ya aqui Waze la tengo siempre Porque esta de verdad lo ocupo para el trafico etc Pero no se aqui hay aplicaciones que nos dan la opcion de al usar Siempre y nunca Yo les recomiendo que le pongan al usar Y aqui tenemos otra opcion interesante Servicios del sistema Yo les recomiendo que tambien aqui En ubicaciones frecuentes tambien la desactiven Igual no nos interesa que Apple este Diciéndonos donde estamos cada cierto tiempo Entonces aqui tambien pueden desactivar opciones Que ustedes vean que no necesiten para nada O realmente no se ocupen Otra opcion importantisima Siri Si no usas Siri No lo tengas activado Porque Siri tambien nada mas esta esperando datos del servidor etc Y hace que te gaste bateria O si lo tienes activado Te recomiendo que quites la opcion de permitir oye Siri Por ejemplo en el 7 Plus Que puedes tener oye Siri todo el tiempo Yo les recomiendo que por ahi lo desactiven O si de verdad lo usan Si de verdad usa Siri muchisimo Si tenlo activado Pero pues con cuidado Por ejemplo permitir oye Siri Nos va a gastar mas bateria De lo que normal nos gastaria Siri Entonces pues ahi yo les recomiendo Yo la verdad siempre tengo Siri desactivado No lo uso mucho Simplemente a veces y cuando lo quiero usar Pues lo activo y ya Cuando voy en el carro es cuando mas lo activo etc Vale Y de aqui nos pasamos con los widgets iOS 10 como saben tiene widgets Pues bueno Estos widgets tambien nos van a gastar un poquito la bateria Igual ya esto es como mas una exageracion mia Pero bueno A mi me gusta de verdad muchisimo que me dure la bateria Ahora Si no ocupan realmente algun widget Etc Pues no lo activen De verdad Yo no ocupo ningun widget Si quiero ver algo pues entro a la aplicacion etc Pero pues los widgets tambien son padres En iOS En iOS 10 creo que lo hace espectacular Y pues bueno Ya de ustedes depende si quieren tenerlos o no Y por ultimo Unas animaciones Como pueden ver yo cuando entro a ajustes O alguna aplicacion Me hace animacion de como que el icono se hace mas grande Y se convierte en la aplicacion Bueno Esto tambien Si las quitamos Nos va a ayudar a ahorrar bateria En general Accesibilidad Y despues reducir movimiento Pueden ver yo lo tengo desactivado Si yo lo activo pues bueno Yo voy a desaparecer las animaciones Y va a hacer que me dure mas la bateria Ahora van a ver Yo me salgo de la aplicacion Y se ve como un fade Como un Como un fantasma Se desaparece así Sin animacion ni nada Y esto tambien nos ayuda muchisimo Ojo Cuando activen esta opcion El autoplay massage effect Activenlo Porque Si lo desactivamos No nos van a funcionar Los efectos en iMessage Y pues bueno Esto fue todo Espero les guste Que lo comparten con sus amigos Que le den like Que se suscriban al canal Si no estan suscritos Que recomienden que video Quieren ver O que tipo de video Quieren que suba al canal Y pues bueno Ahora si nos vemos En el proximo video Chao